¿Veis esto? Vale, pues están atentos porque durante todo el vídeo van a haber vídeos escondidos de donde están las pulseras ¡Dios! ¡Saludos, chicos! ¡Golamos, damos! ¡Bienvenidos de Fantástico! ¡Y a dónde mirad qué cambio ha pegado! ¡Oh, my God! Mirad el super sofá que... ¡Madre mía! ¿Pero habéis visto el super sofá que hemos puesto? ¡Alma! ¿Te gusta este sofá o no? En plan... ¿Y cuándo me dejes tumbarme? Es que no dejamos tumbar a Alma aquí porque ella tiene su super cama allí Alma, ¿tú tienes tu cama aquí? ¿Dónde está tu cama? ¡Corre! No, que se ha llevado... ¡Como se enteren Giselle y Claudia que te llevas! Alma, Alma, ven aquí, como se enteren Giselle y Claudia que te has llevado la ambulancia de su super ciudad aquí que han hecho ¡Oh, my God! ¡No! ¡Alma, no! Es casi el doble que el anterior ¡Oh! ¡Uy! ¡Que estoy viendo aquí! ¿Y esto qué hace aquí aún después de haber venido? Bueno, es que hemos venido de Dubái y han pasado un montón de días y aún está socolgada Hemos cambiado el sofá y diréis, ¿dónde está el sofá que había aquí? Pues lo hemos bajado abajo porque estamos haciendo una sala donde esta máquina va a ir allí Pero imaginaros la sala que vamos a hacer para que esta máquina la agarra el super sofá, una super tele No quiero decir más, por cierto, ¿veis esto? ¡No, no! ¿Veis esto? ¡Vale! Pues estad atentos porque durante todo el vídeo van a haber vídeos escondidos de donde están las pulseras ¡Madre mía! Estoy escondiendo un montón de pulseras por toda Andorra Por terraza escondí un montón Y la semana que viene estaré por sábado y que voy a esconder un montón también O sea que estad atentos, chicos, porque también quiero deciros una super sorpresa ¡Y ella! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué anda así? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Oh, my God, chicos! ¡Mireya, Mireya! ¿Qué te pasa? ¡Oh, my God, chicos! ¡Qué bien, Mireya! ¡Uy! ¡Alma, que se ha vuelto a zombi! ¡Vete conmigo! ¡Vámonos! ¡Oh, my God, my God! ¡Vámonos! ¡Corre, Alma! ¡Corre! ¡No! ¡Alma, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Habéis visto a Alma? ¡Alma! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Que se oye por ahí! ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me voy a ir! ¡Ay! ¡Me he dejado la llave, chicos! ¡Vamos! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Que es muy grave! ¡Silencio! 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 ¡Está en el coche! ¡Silencio! ¡Ya que es esto la llave! ¡Aquí la llave! ¡Aquí la llave! ¡Se cree que estoy dentro del coche escondido! ¡Pero tengo que hacer algún ruido! ¡Aquí la llave! ¡Voy a tirar esto! ¡Aquí la llave! 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 ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, my God, chicos! ¡Que viene, que viene! ¡Que está ahí detrás del coche! ¡No, que se va a enganchar ahí detrás! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡Oh, my God, oh, my God! ¡Vale, chicos! Acabo de parar aquí un momento porque... ¡Mireia! ¡Es que me ha dejado alma! ¡Que se ha quedado ahí con Mireia! ¡Se la va a comer! ¡Se va a volver zombie también! Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ir a buscar a Giselle y Claudia y volvemos e intentamos entrar a ver qué está ocurriendo. Madre mía, ya no ha venido. Me persiguía un poco, pero se ha vuelto a entrar para dentro de casa. Vale, voy a buscar a Giselle y Claudia y ahora nos vemos. Vale, chicos, estamos aquí en casa. De momento, no la vemos por aquí. Digo, vamos a parar antes de entrar por si Mireia ha salido. ¿Ves? Aquí no se ve nada. ¿Qué hacemos, chicas? ¿Entramos ya? ¿Vamos poco a poco? ¿O esperamos un poco más? Porque a lo mejor cuando abramos la puerta se entera y sale corriendo. No, no, la puerta está abierta, ¿eh? La puerta está abierta. O si no nos bajamos del coche... Y vamos poco a poco. ¿O entramos con el coche? No, porque si entramos con el coche nos va a ver. Nos va a oír, es verdad. Vamos a ir poco a poco andando y vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a ir andando poco a poco. Nos vamos a asomar y vamos a entrar a ver si está por el parking o ha subido arriba. ¡O a lo mejor se ha ido! En busca nuestra. Se ha ido debajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Silencio, chicas! Vamos a ver. Se oyen golpes. A ver si estarán dando golpes. Vamos, venid, venid. ¡Silencio! 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 Estamos justo aquí al lado, ¿eh? ¡No hay nadie! 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 a ver si voy se oye algo he oído un grido cierra puerta vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!